¡Vamos! 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 Es algo que nadie más sabrá, no me despues muerto Soy la sangre en tu lindarda En la ola que estupeabas años atrás Soy fuerte como un ejército Soy suave como una rosa en el jardín Soy amor Póscame el camino Llévame a tu show Es algo que creer Que nadie más sabrá No me despues muerto Si estuve siempre ahí Porque viví ahora Digas lo que digas No me despues muerto No me impresaslo działa Ya sabes Lo que es tan大家好 Vnocas ropa Que en Venezuela 통o Me rompí Pórtame el camino, llévame a tu yo Es algo que creer, que nadie más habrá No me des por muerto, ya estuve siempre ahí Porque mi vida ahora, digas lo que digas No me des por muerto Oh no, oh no, oh no No me des por muerto Gracias Charlie de Colérico Buda, loco No me des por muerto No me des por muerto